Yo creo que la instancia de llevar adelante la discusión sobre el tema de la terapia es absolutamente trascendente en la provincia de misión, pero absolutamente trascendente de la manera que nos llevemos adelante para lo poner en triángulo. Todo lo que significa lo construido es parte de los acuerdos de que OMS, la organización, está como parte de la organización mundial de la salud, como parte de la estrategia para dejar de sumar el mundo. Esa es la única de lo que se ha llevado a la empresa productora de bullying del país. Y lo tiene que ser siempre mejor el comision en mejor calidad, el cual comisiona de sus trabajadores, con mejor carácter y calidad del uso de los productos que se usan en su plantación y en la responsabilidad de la administración de los recursos de los comerciantes de los tabacos para que nada de lo posible o no de este tratamiento retroceda hacia atrás o encuentre obstáculos para seguir en el desarrollo. Así que yo creo que la permanente discusión que es lo bueno, que vuelva a atacar a la provincia y a todos los sectores, a no exponerse a situaciones innecesarias y a continuar trabajando en el mejor modelo de salud, donde un área productiva más significativa puede seguir con los límites del Estado argentino y los límites que nos van imponiendo el gobierno internacional en este caso en el tema de salud.